Palabra de Dios de cada domingo. Domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, ciclo B. Tomar en serio a Jesús. Jesús es el Mesías enviado por Dios y sus discípulos lo siguen para colaborar con Él. Sin embargo, Jesús sabe que todavía le falta aprender algo muy importante, como es seguirlo de cerca compartiendo su proyecto y su destino. Sus discípulos tienen que saber que el sufrimiento lo acompañará siempre en su tarea de abrir caminos al reino de Dios y que al final será condenado por los dirigentes religiosos y morirá ejecutado violentamente. Jesús se dirige a sus discípulos y les dice el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Seguir a Jesús no es obligatorio, es una decisión libre de cada uno, pero hemos de tomar en serio a Jesús. No bastan confesiones fáciles. Si queremos seguirlo en su tarea apasionante de hacer un mundo más humano, digno y dichoso, hemos de estar dispuestos a dos cosas. Primero, renunciar a proyectos o planes que se oponen al reino de Dios. Y segundo, aceptar los sufrimientos que nos pueden llegar por seguir a Jesús e identificarnos con su causa. Lectura del libro de Isaías El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me sabían mi barba. No me tapé el rostro ante ultraje ni salivazo. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí que se me acerque? Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Comentario a la primera lectura. El canto que leemos en esta lectura de Isaías nos ofrece la figura profética del Mesías, que es fiel a su misión a pesar de los sufrimientos por los que tiene que pasar, porque su confianza está en el Señor. El siervo de Dios no se revela ante la misión a la que ha sido llamado, ni tampoco se resiste a las injurias que le inflingen sus contemporáneos. No ofrece resistencia a los sufrimientos y agresiones que acarrea su misión y manifiesta una confianza absoluta en la protección y auxilio de Dios. Salmo. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y falto de alimento diario, y que uno de vosotros les dice, Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no le dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tienes obra, está muerta por dentro. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Comentario a la segunda lectura. El apóstol Santiago sigue removiendo las conciencias. Recalca que la fe no consiste solamente en aceptar un credo, sino en traducirlo en obra. Es necesario ser consecuente y coherente con la fe profesada. Sólo la palabra que lleva a la acción es real. Sólo la fe que se despliega en obra es sincera. La fe debe manifestarse en obra, y sin obras es una fe muerta e inoperante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a la aldea de Cesarea de Filipo, por el camino. Preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niega a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por el Evangelio la salvará. Palabra de Dios. Comentarios sobre el Evangelio. Jesús hace una especie de evaluación a la actitud de sus discípulos y lo hace a base de dos preguntas solamente. ¿Qué dice la gente sobre mí y vosotros? ¿Qué decís? ¿Qué soy yo en vuestra vida? Jesús quiere que les quede claro a los que le quieran seguir, que les espera un camino de sufrimiento y que han de estar dispuestos a tomar la cruz de cada día. Para nuestra reflexión personal y para vosotros, ¿quién es realmente Jesús? Nos viene bien tomar como punto de partida en la reflexión del Evangelio de hoy las preguntas que plantea Jesús a sus discípulos. En primer lugar, porque nos permite constatar también hoy que son muchas las opiniones que hay sobre Jesús y que ponen de manifiesto el gran desconocimiento que hay sobre Él. Y en segundo lugar, porque también nos permite constatar que cuando nosotros hemos de hablar de Jesús o responder a quien nos pregunta sobre Él, sabemos muy pocas cosas de Él. Algunas razones que lo pueden explicar. Porque es muy débil nuestra formación religiosa, es muy poco el interés que ponemos en conocer su mensaje y en profundizar y ampliar nuestra formación y nuestros conocimientos. Porque aunque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sin embargo, hay otras muchas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida y no estamos dispuestos a renunciar a algo por el Señor. Hay muchas cosas a las que estamos apegados que nos distancian del Señor. Ser cristiano debería hacernos diferente a los que no lo son. Sin embargo, no hay demasiados comportamientos en nuestra vida diaria que nos diferencien de los que no lo son. A la hora de la verdad, el ser cristiano tiene un papel poco determinante en nuestra vida.